capítulo 14 todo el orbe cante las calles iban apareciendo en la claridad uidiza del alba entre tejados y campos que trascendían a frescura de abril por allí se descolgaban las mulas de la leche a todo correr las orejas de los botijos de metal repiqueteando perseguidas por el jadeo y el látigo del peón que las arreaba por allí les amanecía a las vacas que ordeñaban en los saguanes de las casas ricas y en las esquinas de los barrios pobres entre parroquianos que envía de restablecimiento o aniquilamiento con ojos de sueños hondos y vidriosos hacían tiempo a la vaca preferida y se acercaban a su turno personalmente a recibir la leche ladeando el vaso con divino modo para que de tal suerte se hiciera más líquido que espuma por allí pasaban las acarreadoras del pan con la cabeza hundida en el tórax comba la cintura tensas las piernas y los pies descalzos espunteando pasos seguidos e inseguros bajo el peso de enormes canastos canastos sobre canasto pagodas que dejaban en el aire de olor a hojaldres con azúcar y ajonjolí tostado por allí se oía la alborada en los días de fiesta nacional despertador que paseaban fantasmas de metal y viento sonidos de sabores estornudos de colores mientras aclara no aclara sonaba en las iglesias tímida y atrevida la campana de la primera misa tímida y atrevida porque si su tanteo formaba parte del día de fiesta con gusto a chocolate y a torta de canónigo en los días de fiesta nacional olía a cosa prohibida fiesta nacional de las calles ascendía con olor a tierra buena el regocijo del vecindario que echaba la pila por la ventana para que no levantaran mucho polvo el paso de las tropas que pasaban con el pabellón hacia palacio el pabellón oloroso a pañuelo nuevo ni los carruajes de los señorones que se echaban a la calle de punta en blanco doctores con el armario en la leva traslapada generales de uniforme relumbrante hediendo a candelero aquellos tocados con sombreros de luces estos con tricornio de plumas ni al trotecito de los empleados subalternos cuya importancia se medía en lenguaje de buen gobierno por el precio del entierro que algún día les pagaría el estado señor señor llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria el presidente se dejaba ver agradecido con el pueblo que así correspondía a sus desvelos aislado de todos muy lejos en el grupo de sus íntimos señor señor llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria la señora sentían el divino poder del dios amado sacerdotes de mucha injundia le incensaban los juristas se veían en un torneo de alfonso el sabio los diplomáticos excelencias de tiflis se daban grandes tonos consintiéndose en versalles en la corte del rey sol dos periodistas nacionales y extranjeros se relamían en presencia del revivivo pericles señor señor llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria los poetas se creían en atenas así lo pregonaban al mundo un escultor de santos se consideraba fidias y sonreía poniendo los ojos en blanco y frotándose las manos al oír que se vivaba en las calles al nombre del egregio gobernante señor señor llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria un compositor de marchas fúnebres devoto de vaco y del santo entierro asomaba la cara de tomate a un balcón para ver dónde estaba la tierra más si los artistas se creían en atenas los banqueros judíos se las daban en cartago paseando por los salones del estadista que depositó en ellos su confianza y en sus cajas sin fondo los dineritos de la nación a cero y nada por ciento negocio que les permitía enriquecerse con los rendidos y convertir la moneda de metal de oro y plata en pellijillos de circuncisión señor señor llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria cara de ángel se abrió campo entre los convidados era bello y malo como satán el pueblo lo reclama en el balcón señor presidente el pueblo el amo puso en estas dos palabras un vacilo de interrogación el silencio reinaba en torno suyo bajo el peso de una gran tristeza que pronto develó con rabia para que le llegara a los ojos se levantó del asiento y fue al balcón lo rodeaba el grupo de los íntimos cuando apareció ante el pueblo un grupo de mujeres que venían a festejar el feliz aniversario de cuando salvó la vida la encargada de pronunciar el discurso comenzó apenas vio aparecer al presidente hijo del pueblo el amo tragó saliva amarga evocando tal vez sus años de estudiante al lado de su madre sin recursos en una ciudad empedrada de malas voluntades pero el favorito que le bailaba el agua se atrevió con voz baja como jesús hijo del pueblo hijo de el pueblo repitió la del discurso del pueblo digo el sol en este día de radiante hermosura el cielo viste cuida su luz tus ojos y tu vida enseña del trabajo sacrosanto que sucede en la bóveda celeste a la luz la sombra la sombra de la noche negra y sin perdón de donde salieron las manos criminales que en lugar de sembrar los campos como tú señor lo enseña sembraron a tu paso una bomba que a pesar de sus científicas precauciones europeas te dejó ileso un aplauso cerrado ahogó la voz de la lengua de vaca como llamaban por mal nombre a la regatona que decía el discurso y una serie de abanicos de vivas dieron aire al mandatario y a su séquito viva el señor presidente viva el señor presidente de la república viva el señor presidente constitucional de la república con un viva que resuene por todos los ámbitos del mundo y no acabe nunca viva el señor presidente constitucional de la república benemérito de la patria jefe del gran partido liberal liberal de corazón y protector de la juventud estudiosa la lengua de vaca continuó en cien ajada habría sido la bandera de lograr sus propósitos esos malos hijos de la patria robustecidos en su intento criminal por el apoyo de los enemigos del señor presidente nunca reflexionaron que la mano de dios velaba y vela sobre su preciosa existencia con beneplácito de todos los que sabiendo lo digno de ser el primer ciudadano de la nación lo rodearon en aquellos instantes así a goz y le rodean y rodearán siempre que sea necesario si señores señores y señoras hoy más que nunca sabemos que de cumplirse los fines nefandos de aquel día de triste recuerdo para nuestro país que marcha a la descubierta de los pueblos civilizados la patria se habría quedado huérfana de padre y protector en manos de los que trabajan en la sombra los puñales para herir el pecho de la democracia como dijo aquel gran tribuno que se llamó juan montalvo merced a eso el pabellón sigue ondeando impoluto y no ha huido del escudo patrio el ave que como el ave tenis renació de las cenizas de los manos corrigiéndose mames que declararon la independencia nacional en aquella aglora de libertad de américa sin derramar una sola gota de sangre ratificando de tal suerte el anhelo de libertad que habían manifestado los mames corrigiéndose manes indios que lucharon hasta la muerte por la conquista de la libertad y el derecho y por esos señores venimos a festejar hoy día al muy ilustre protector de las clases necesitadas que vela por nosotros con amor de padre y lleva a nuestro país como ya dije a la vanguardia del progreso que fulton impulsó con el vapor de agua y juan santamaría defendió del filibustero intruso poniendo fuego al polvorín fatal en tierras de limpia viva la patria viva el presidente constitucional de la república jefe del partido liberal benemérito de la patria protector de la mujer desvalida del niño y de la instrucción los vivas de la lengua de vaca se perdieron en un incendio de vítores que un mar de aplausos fue apagando el presidente contestó algunas palabras la diestra empuñada sobre el balcón de mármol de medio lado para notar el pecho paseando la cara de hombro a hombro sobre la concurrencia entre al forzado el ceño los ojos a cigarritas hombres y mujeres se enjugaron más de una lágrima si el señor presidente se entrara se atrevió cara de ángel al oírlo moquear el populacho le afecta el corazón el auditor de guerra se precipitó hacia el presidente que volvía del balcón seguido de unos cuantos amigos para darle parte de la fuga del general canales y felicitarle por su discurso antes que los demás pero como todos los que se acercaron con este propósito se detuvo cohibido por un temor extraño por una fuerza sobrenatural y para no quedarse con la mano extendida se la largó a cara de ángel el favorito le volvió la espalda y con la mano al aire oyó el auditor la primera detonación de una serie de explosiones que se sucedieron en pocos segundos como descargas de artillería aún se escuchan los gritos aún saltan aún corren aún patalean las sillas derribadas las mujeres con ataque aún se oye el paso de los soldados que se van regando como arroces la mano en la cartuchera que no se abre pronto el fusil cargado entre ametralladoras espejos rojos y oficiales y cañones un coronel se perdió escalera arriba guardándose el revólver otro bajaba por una escalera de caracol guardándose el revólver no era nada un capitán pasó por una ventana guardándose el revólver otro ganó una puerta guardándose el revólver no era nada no era nada pero el aire estaba frío la noticia cundió por las salas en desorden no era nada poco a poco se fueron juntando los convidados quien había hecho aguas del susto quien había perdido los guantes y a los que les volvía el color no les bajaba el habla y a los que les volvía el habla les faltaba el color lo que ninguno pudo decir fue por dónde y a qué hora desapareció el señor presidente por tierra yacía al pie de una escalinata el primer bombo de la banda marcial rodó desde el primer piso con bombo y todo y ahí la de sálvese el que pueda a la Gracias.